Bueno, si lo que nos interesa es vivir más años y vivirlos en una forma más saludable y más completa, tenemos que ver este tipo de estudios. Este es sobre el riesgo cardiovascular, o sea, el alta presión, enfermedad del corazón, y muchos embolias, todos los problemas que vienen porque están mal tus arterias. Y otra vez sale el estreptococo. Entonces, tus microbios buenos los tienes que favorecer que crezcan, y específicamente el estreptococo es el que se asocia mal, con más enfermedad cardiovascular. Así lo dice este estudio de EES hace apenas 10 días. Ellos estudiaron cerca de 5 mil estudios y de ahí sacaron, me parece que los 67 mejores los analizaron, es un metanálisis, tienen la mayor alta evidencia. Este viene siendo el resumen, aumenta la inflamación en el intestino, aumenta el colesterol, aumenta la, se llama trimetilamina, que es un producto de cuando comemos mucha carne. En general, el estreptococo hace que envejezcamos más rápidamente, y eso probablemente lo tengo que poner en otro video, o seguirle en la Iriega T, ahí búsquenme para seguir viendo esta explicación. Se trata de que el estreptococo vive en muchas partes de nuestro cuerpo. Tenemos estreptococo en toda la piel, tenemos estreptococo en el rectum, tenemos estreptococo en el canal de parto de las mujeres. De hecho, es un problema muy grave para los bebés que nosotros atendemos en el hospital, porque se infectan con este estreptococo, en ese caso del grupo B, y son infecciones muy graves, o la fiebre puerperal también. Y luego, en los riñones, cuando tienes infección de la garganta por estreptococo betemolítico, luego te puede dar problemas en los riñones y se te echan a perder. El neumococo, que es otro estreptococo, estreptococo quiere decir cadenitas de cocos, pues dan neumonías, infección del oído y el de la garganta. ¿Y cómo se transmiten? Pues muy fácil, al estar hablando con una persona que es portadora, entonces, por decir, si tu hijo te confirma que trae el estreptococo en las anginas, a lo mejor tú eres portador, deberías de hacerte un cultivo, y para mi gusto, porque así no lo podemos demostrar, pero para mi gusto, mejor es radicar el estreptococo que traigas en la garganta, porque está asociado con el envejecimiento. Estas son las tablas que ellos presentaron, y este triangulito, este rongo, indica que 50% más de riesgo cardiovascular, por decir, si tienes mal tu microbioma intestinal, y en este caso específico, el estreptococo. Y este es el artículo que vimos la semana pasada. Pocas cosas en medicina demuestran causa-efecto. Todo lo que nos dicen que esto ayuda, y que esto produce, y que genera, y que eso no, son puras cosas mal interpretadas. O sea, se asocian. Todos los micrófonos buenos se asocian prácticamente para evitar todas las enfermedades y todo el envejecimiento. Pero el estreptococo en particular, prácticamente es el único que ha demostrado causa-efecto. Si tienes estreptococos en tu garganta, en tu estómago, en tus intestinos, en tu piel, y ahí se conserva, este estudio demostró envejecimiento prematuro, envejecimiento biológico. ¿Y qué debemos de hacer? En otros estudios, se vio que cepillándose los dientes. Lo que yo puedo interpretar de ese estudio, que el estreptococo, ahí se reproduce, yo pienso que los pedacitos de carne que se te quedan entre los dientes, ahí se está reproduciendo más fuertemente el estreptococo, y por eso hay que quitarlo. Entonces, lavarse los dientes disminuye el estreptococo. Lavarse las manos a cada rato disminuye el estreptococo. El consumo de fibra, miren, este higo lo acabo de cortar de la higuera. Ni siquiera lo lavé, pero yo lo que les recomiendo es que ustedes laven todo. Yo porque sé que de ahí no se contaminó con ninguna persona enferma, pero luego no vamos a saber. Aquí la que se encarga de dar la suficiente fibra, porque la fibra es lo que ayuda a que sobrevivan los microbios buenos en tu intestino. Entonces, también el estreptococo se relacionó en otros estudios con disminución de la ingesta de fibra, con el aumento de azúcares refinadas y algunos productos de la carne. Entonces, para disminuir el estreptococo, lavarse las manos, no ser portador, evitar acercarse a las personas que están enfermas y lavarse muy bien los dientes y abundantes frutas y verduras ricas en fibra.